Porque es que a veces dicen, es que usted lo saca, se va y lo rebusca por allá en yo no sé dónde años y eso nunca más se vuelve a dar. Es una tendencia del 26 de marzo, del 26 de marzo al 1 de abril de este año en la libra dólar en un cuadro de una hora. Entonces las oportunidades se dan. Bueno, lo mismo para las tendencias bajistas o downtrend. Se aplican los mismos conceptos, pero a la inversa. Miren, miren la foto. Un oso y un toro. Bueno, es un oso y un pollo. El pollo, lógicamente, es el que quiere irse en contra del oso. Claramente desbalanceados. Y hay una persona allá atrás que sí sabe para dónde va la tendencia. ¿Lo ven? Es el tipo que está con la mano atrás que dice, para abajo, señores, para abajo. Bueno. No sé cuánto tiempo llevamos. Si me confirman, por favor, Pablo. Serías tan amable. 1.20. ¿Están cansados? Ah, bueno. Le doy un tocayo por ahí. Mauricio Rodríguez. Eso, yo. Yo estoy hablando. Bueno. Andrés, gracias. Gracias, hombre. Está el tiempo arriba, Mauricio. Lo viste ya. Si quieres que preguntemos si hacemos un break, todos quieren seguir por lo que ponen, ¿no? Pues realmente para hacer el break no falta mucho, pero no quisiera como abusar tampoco, entonces... No, pues dicen que seguir, sigue mejor. Bueno, vale, vale. Ya fue el break donde lo tenías planeado. Sí, perfecto. Pero no falta mucho para el break. Tranquilos, vamos a descansar después. Bueno, sigamos. Muy bien. Gracias, gracias a todos. Tenemos aquí el caso de la tendencia bajista, downtrend. Euro dólar, una hora, 17 a 24 de marzo de este año. ¿Qué tenemos aquí? Unos bajos, más bajos y unos altos, más altos. Perdón, más bajos. Unos altos, más bajos. Estos altos son controlados. Estos altos están bajo control. Mírenlos. Control, control, control. Y aquí hay una, dos, tres, cuatro oportunidades de entrar hacia donde va la tendencia. A la baja, sí, señores. Entramos en el lower low o en el lower high. Entramos en el lower high. Entramos en el pullback. Esa es la oportunidad que nos da el mercado. El pullback es la oportunidad que nos da el mercado para entrar. Porque como ya lo vimos en las diapositivas, Mario Eugenia, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, si tú vendes, por ejemplo, en esta parte, estás en aquí, aquí, ¿sí? Se ve claramente. Si estás vendiendo allí, estás en el lado correcto, pero no estás en el momento oportuno. Porque es que tú tienes que soportar el dolor que te representa el tiempo de este pullback o esta consolidación. Y a veces cometemos errores por ese, por ese impaciencia y por ese dolor. Ah, no, es que parece que el mercado ya no quiere seguir a la baja, entonces, pum, cierran la operación de short. Y preciso en ese instante, aquí no le ha pasado. Y preciso ahí es cuando empieza a bajar y dice uno, ay, para qué cerré. Sí, Ernesto, siempre hay un pullback, pero no siempre son la misma clase de pullbacks. No hay siempre la misma clase de pullbacks. Hay tipos de pullbacks en los que no es tan clara la situación, pero lo importante es que tenemos otras herramientas a nuestra disposición para poder saber dónde podría darse un pullback interesante. Por ejemplo, el Fibonacci, ¿sí? Medimos un retroceso Fibonacci, como les decía, hay un webinar excelente de Humberto Fernández próximamente. Ahí se van a aprender muchas cosas de ondas y muy seguramente podemos combinar todos estos conceptos de hoy con lo que vamos a ver en ese webinar y lógicamente con todos los excelentes webinars que vienen. El de Pablo Ortiz también, excelente. Dice Álvaro, ¿cuándo me doy cuenta cuando termina esta tendencia? Cuando me doy cuenta que comienza la otra. Sí, parece una respuesta como tan tonta, pero es que es así. Ay, que es que no, que cómo me doy cuenta. No, lo que pasa es que de pronto lo que quiere preguntar Álvaro es que ¿dónde yo tomo ganancias? ¿Sí? ¿Dónde tomo ganancias? Entonces uno tiene que medir unas ganancias racionales, realistas. Ah, no, que mira que es que aquí hay un soporte tan fuerte que lo más probable es que no pase de ahí. Tome ganancias, tome parte de sus ganancias. ¿Sí? Esa es otra parte de este arte. La salida. Si no es que es tan difícil la salida. Sí, sí, correcto, Cristian. Sí, correcto, así es. La consolidación es una pausa, una pausa del mercado. Un momento en que todo el mundo dice, bueno, ¿será que vale la pena seguir en ese sentido? O ya el precio está muy bajo o el precio está muy alto y ahora sí vámonos todos hacia el otro lado. Pero como les decía, es que esto tiene un trasfondo de elementos fundamentales y fuerzas. Entonces uno no puede desconocer las fuerzas. O sea, no es el gráfico el que manda aquí. Son esas fuerzas, es el apetito y la aversión al riesgo. Y ese se imbalanza entre la oferta y la demanda. Entonces la tendencia seguirá hasta donde tenga que seguir cuando un evento o una fuerza mayor permita o impida, perdón, que siga en esa dirección y cambie su rumbo. A veces no tiene por qué cambiar. O sea, a veces no es necesario que cambie. A veces queda un pausa. Aquí lo estamos viendo en el gráfico. Muchos pensarían, ah, no, es que mira que aquí hay un soporte. Y, sí, aquí, miedo, avaricia, combinación de miedo, avaricia, un poco de pánico, una cantidad de sentimientos. Pero son esos dos elementos los que menciona Pedro, los que provocan estos movimientos. Aparte de otros, lógicamente habrá gente que tomó ganancias aquí y entonces se los provoca estas reacciones. Pero finalmente la condición de mercado es bajista y no hay que... Señores, no intentemos engañar al mercado. Nos va a ir mal en el intento. No intentemos adivinar el próximo máximo, el próximo mínimo. Y entonces nos tiramos a esas operaciones, counter trend, suicidas. No. La tendencia es tu amiga. No creo que sea yo el primero que lo ha dicho. Estoy seguro que no. Miles lo han dicho antes. Si estás del lado correcto, Quédate y disfruta. Si estás del lado equivocado, sal de ahí lo más pronto que puedas. De acuerdo. Aquí Carlos me está diciendo cuáles serían mis puntos de entrada. Bueno, ahí la gráfica cuando ya está lista, cuando ya la vemos tan claramente, pues, no, es que yo entraría aquí, entraría aquí, entraría aquí. Me lleno de dinero. Bueno, la verdad, la verdad, como es una operación reciente, perdón, como es una tendencia reciente, es una operación reciente, pero... ... ... Gracias.